Vale, muy bien, perfecto, ya tenemos el... a ver... ...de la catástrofe, pero las autoridades de Neoparís informan de docenas de muertos y varios cientos de desaparecidos. Al otro lado de la presa, el repentino descenso del nivel del agua ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404, un barrio famoso por el continuo malestar social. La fuerza sabre ha sido desplegada de inmediato en el área para controlar cualquier posible altercado. De hecho, el lago Senilul, ahora vacío, ha acabado con el aislamiento de la fortaleza Bastilla, sede de los criminales más peligrosos en Neoparís. Sigan atentos a las noticias. Vale, chicos, me ha hecho mucha gracia el trofeo que hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado un trofeo, se acabó la Navidad. Pues sí, hace dos meses ya que se acabó la Navidad, pero bueno. Justamente, ¿eh? Dos meses, de aquí dos días, dos meses, ¿eh? Vale, tu objetivo actual se muestra en la sección diaria del menú del Sensen. Vale, muy bien. Estos consejos van bien, ¿eh? Vale, si cierras la puerta a todos los errores, la verdad se quedará fuera. Rabindranath Tagore. Vale. Con los códigos del arquitecto que robé, Ed saboteó la presa de Saint-Michel, inundándola con fortaleza. Según él, solo fue la guinda para aquellos que solo se preocupaban de su propio confort. ¿Por qué hice lo que me pidió? Bueno, podría haber dejado la ciudad, haberme inventado una nueva vida en otra parte, pero quería volver como enemigo público número uno. ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines siempre justifican los medios. Edge me ha dicho que mi memoria se ha conservado en la fortaleza de la Bastilla desde mi condena. Vale, tenemos que ir a buscar al tío esto. Vale, episodio 3. Alta tensión, salida profunda. Interesante, ¿eh? Vale, perfecto. Cumbres del Slam 404. 1 y 36 de la mediodía. Lo invita a esta nueva orden. Mierda. Mierda. Ok, Lili. Tommy te puede ayudar a entrar en la Bastilla. Vuelve a su bar. ¿Y no podía haberlo hecho esta mañana cuando estaba allí? No, tuvimos que drenar los niveles inferiores del Slam 404. Lo tienes todo bien planeado, ¿no? Vale, regresa Licking Brine. Vale, el bar aquel, ¿eh? Bueno, supongo que nos lo irá indicando, ¿eh? Intercambio de artículos. La tendremos con una sonrisa. Ochlat Powa. No se admiten cambios ni devoluciones y punto. Anda que no. Joder, y aquí no hay nada interesante. Mira. ¿Esto qué? Lo mejor del suburbio. Vale. Usa el spammer para forzar las cerraduras de las puertas. Pulsa L1 y apuntar el R1 para disparar. Vale, esto... Vale. Vale. Venga, bien. Los Scaramets son parásitos que se alimentan de transferencias de memoria. Escucha esos sonidos con atención para localizarlos. Dispararles con el spammer para conseguir una verificación de PMP. Vale. Por ejemplo, esto. Las cosas no han ido bien por aquí. No. No. Especialidad de hoy, ¿eh? Estamos mirando a ver si encontramos algún recuerdo o algún de aquellos que nos dan más vida, ¿eh? Mira. Ah, no. Esto son... Esto no es. Tendría que haber alguno por aquí, ¿eh? ¿Qué me indica uno? A ver, aquí. No. ¿Y aquí? No. Hay un nuevo combo disponible en el laboratorio de combo. Lo pulsa para hacer el menú del sensor. Vale. A ver. Vale. Tenemos... Ah, mira. Tenemos aquí uno entero, ¿eh? Ah, qué bueno, tío. A ver. Triángulo, triángulo. Cuadrado. Triángulo, triángulo. Triángulo, 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 triángulo. Por ejemplo, si este... Cancelar. Eh, cancelar. No. A ver. Este... Este... Ah... Vale. Vale. Cuadrado, triángulo. 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 Cuadrado. Me falta un triángulo. ¿Sí? Vale. Teníamos uno. Lo hemos desbloqueado. Vale. Vale. Perfecto. Daño. Vale. Luego hay que acabar de completar, ¿eh? O incluso... Claro. Si lo ponemos ahí arriba, no... Vale. Ya está bien. Vale. ¡Ey! Que aún estaba vivo Vale, bien ¿Qué es este reloj? Esto es una cerradura Bueno ¿Le puedo disparar? Sí Vale, bien Vale, por aquí no tenemos nada, ¿no? No Ni por aquí, ni por arriba Ni aquí dentro, escondido Ah, mira, aquí sí Bien, bien, bien Vale Un parche SAT, ¿eh? Todavía, porque iremos aumentando la vida Aquí mirándolo todo, ¿eh? A ver Aquí qué, aquí nada Vale Ojo a vizor Peligro alto voltaje Vale Fubar Sensen Hostia, de unido, ¿eh? ¡Ey! Susto me diste, tío Con la mano, ahí Ah, pues si me meto aquí Y ahora como salgo O hay que desconectar algo de aquí Sensores ópticos averiados No Por aquí no debe ser, ¿eh? Ah, vale, ya lo he visto Vale, vale Hostia Vale, vale, vale Ahora sí que lo vi Bienvenidos a Vale, yo lo voy mirando todo, ¿eh? Porque Lo que pasa es que no me gusta mucho el movimiento ¿Ves? Tendría que ser un movimiento así Movimiento así sería bien, ¿eh? Pero es que va muy rápida, tío Ah, por aquí no hay nada A ver, venga, vamos a continuar Janine is waiting for you Vale Ahora voy No veas, tío Abierto 24-7 Fiesta privada Venga, tío Puticlubs a punta pala aquí, ¿eh? A ver si por aquí encontramos algún parche O sea, que creo que tenemos que ir por ahí Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno ¿Y este qué? Joder, tío Hijo de puta Venga, hombre Dispara los merodeadores que cuelgan de la pared con el spammer Panténs a doble uno para apuntar a uno Usa R para cambiar de objetivo Usa R para disparar Vale Bien Hostia Vale, de puta madre Tira, 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 tira Vale, tío Ojito con este, ¿eh? Aquí hay un problema, ¿eh? Hay que curarse Sí o sí Ven Vale, bien Ya ocuparemos algo de vida, por lo menos, ¿eh? Hijo de puta Bien Hay que darle con el Furia ese Yo creo que tendríamos que ir primero a por el grande Vale Vale Maldito cabrón No Bien Bueno, tío Madre mía Vaya leñazo me pegó Me jodió toda la vida, ¿eh? Me cago en la puta, tío Nada, nada Pues iremos directamente a por este Sin dudarlo, ¿eh? Vaya leñazo me pegó Va, es que aún no estoy muy familiarizado, ¿eh? Con los mandos Con el mando Con los controles Pero, joder Vamos directamente Vale, bien, bien Vale, esto ya lo sabemos, ¿eh? Venga, vamos Vale 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 Vale, tío Que no le di, tío Venga, venga, venga Joder, puta Cabrón Vale Vale Bien, recuperemos la vida, ¿eh? Bueno, ahora parece que no goso tanto, ¿eh? Era este el cabrón, ¿eh? Que nos da Apart of us Una parte de nosotros Vale Persiana Persiana Vale Vale Vale, bien, bien Bueno, al cartel ¿Y del cartel a dónde? Vale 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 Bien, bien, bien Bien Mira Licking Brain Café Ah, pues estamos cerca, ¿eh? Vale, bien Vale 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 Para, 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 para Vale Aquí hay algo Lugares de interés de Neo París Hemos encontrado otro Vamos a leerlo un momento Mierda, joder Ahora Lugares de interés de Neo París La fortaleza de Saint-Michel Hogar de la sede central De las mayores compañías de Neo París La fortaleza Saint-Michel es un proyecto de ciencias de lujo Situado en el centro de un barrio histórico Que aporta esplendor, tranquilidad y seguridad Situado en el corazón de uno de los distritos de Haussmann El cual deriva su nombre en la fortaleza Ah no, espera un momento Este ya lo hicimos, ya lo veía raro Me cago en diez, a mi me suena Este, Slum 404 Este es el que hemos conseguido ahora Formada tras la guerra civil El Slum 404 es un barrio de chabolas Enorme y parcialmente inundado Que surgió de los escombros de una París Destruida por las bombas trémoras El Slum 404 Es uno de los distritos devastados Durante la guerra que todavía está por reconstruir Al conjunto de estos distritos Se le conoce como la profunda París Los habitantes del Slum 404 Deben adaptarse a condiciones de vida muy extremas En un entorno caótico Los edificios son insalubres e inseguros Y la población marginada A menudo vive en un estado de angustia social y psicológica El Slum 404 constituye un laberinto De islas y calles separadas por abismos Formados a partir de desprendimientos Con un sistema de pasarelas Que une las distintas zonas El transporte en la barriada Se realiza principalmente en barco A través de los canales Creados por las varias Exclusas que la dividen El agua no está tratada Y contiene multitud de patógenos Y sustancias tóxicas Las condiciones sanitarias no son tan deficientes Que vivir en las profundidades Del Slum Reduce dramáticamente Las expectativas de vida de sus residentes Algunos barrios Situados por encima de los escombros Y sitios están mejor organizados Y se han convertido En prósperas zonas residenciales El más destacado De ellos es la meseta Donde se encuentra el bar El Licking Brain Conocido más allá del Slum 404 Y en el que no es raro ver habitantes Más acaudalados de la ciudad Que acuden en busca de emociones fuertes Los terroríficos Lippers Moran en las profundidades De los túneles abandonados Y pasadizos inundados De la época anterior a la guerra Nadie se atreve a aventurarse En esta zona A excepción de aquellos Que han perdido la cabeza O adictos a la memoria A quienes la muerte les persigue Según la leyenda Aquí es donde se cobija El viejo ermitaño Del Slum 404 Johnny Grimtid Hay quien dice Que en las noches En las que los gases Tocitos emanan De las cosas Se pueden escuchar Los gemidos y gritos Del ermitaño De la superficie Vale Este es el que tenemos Que venir a buscar El grid in este Venga Vale Venga Uff Bueno tío Vale, vale, vale Tendríamos que haber saltado Que me da mala Me da mala pinta Eso Ah si Llegamos de sobra No Hostia Se me cayó solo Se cayó sola Tío Me cago en la puta No la frené Tendría que haber He hecho doble salto Vale, vale No pasa nada Uff Vamos a fallar Unas cuantas veces Tendría que haber Hijo de puta Venga, hombre Vamos a curarnos Pulsar para hacer Laboratorio de combos Laboratorio de combos Ah, mira Tenemos ahora Hay un nuevo tipo De presence disponible Continuar Un present de cadena Adquiere y dobla El efecto del present Anterior del combo Ah, lo dobla Vale, vale, vale Eso está bien Eso está bien Continuar Los presents de cadena Son poco comunes Y muy potentes Elige un con cuidado Donde colocarlos Pues está claro Recuerda también Que cuando más lejos Colocas un present en un combo Mayor será su efecto Ese también es el caso Con los presents de cadena Ahora usar un nuevo present Para crear un combo Cuanto más largo Sea el combo Mayor será tu potencia Vale Pues de puta madre Este Este, este Perfecto No tenemos Usa para salir Del laboratorio de combos Vale Joder Que lo veo Mierda Vale, vale Ya tenemos Un cabrón aquí Eh Vale Hay que meter La furia a tope Eh Mierda Oh Hijo de puta Venga 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 Buah Estamos muy jodidos Eh Mierda Vale Vale Recuperemos algo Eh No mucho Pero algo Recuperemos Ven aquí Hijo de puta Tío Oh No Mierda Mierda Hola Tío Qué cabrones Tío La puta Tío No me puede ser No puede ser No puede ser No puede ser A ver Es que vinieron demasiado O sea A ver Un momento Vamos a hacerlo bien Porque si no Va a ser muy jodido Eh A ver Venga Venga Toma por culo Cabrón ¿Eh? Mierda A ver Un momento Uy Que hija de puta Se falta concentración Vale Vale Venga Vamos A meter La fría Cabrón Vale 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 Uf Mierda Tío Qué cabrón Vale 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 Recuperando vida Poco a poco Ven aquí Ven 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 Hijo de puta Tío Venga Venga cabrón Venga Hombre Oh Qué hijos de puta Tío Vale Menos mal Joder Ya nos quedemos sin vida Me cago en la puta Tío Y no hay nada Para descargar Ah mira Chique Ah tío Tiramos esto Para disparar Y no tenemos No tenemos vida Por aquí Pues con la vida Que tenemos Malamente Bueno va Subimos Sube Sube ¿No? Vale Vale Buah Hijos de puta Tío Aquí podemos ver Otro patch De estos Vale Al igual Es aquí Abajo El otro No 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 No, no, no Venga va ¿Dónde está la barra? Aquí Venga Nelly Vale Vale Bien Tenemos nada De vida Vale Interesante Mierda Mierda tío Fue Necesitamos Neal Neal Te espero en el Licking Brain Tengo ganas de ayudarte A encontrar a Johnny ¿Johnny? Johnny Grintith El coco del slam 404 Sigue recordando Todos los viejos pasadizos Bajo la pastilla O al menos Eso es lo que dice Edge Ok, voy a entrar Vale Por aquí no Necesito curarme Eh Eh Peligro 1041 grados centígrados Bueno tío Eh, ahí tenemos algo Vale Bien Memoriz Y el sense Vale Vamos a mirarla A ver No Ya me equivoqué Memoriz Y el sense Vale La filosofía De Charles Carter Wells Vale En abril de 2064 Charles Carter Wells Digitalizó un recuerdo Con éxito El hijo de Antoine Carter Wells Genio precoz Y conocedor De las filosofías Orientales Y occidentales Soñaba con Completar y expandir El trabajo de su padre Con el tiempo Descubriría Cómo codificar La memoria humana Y conseguiría crear La primera red De recuerdos digitales Llevando así A la humanidad A una nueva edad de oro En 2052 Año en que la sede De Memories Se trasladó De Delhi A Neo-Paris Charles Carter Wells Se convirtió Con tan solo 16 años En el director De investigación Más joven De esta multinacional El ambicioso Prodigio De la dinastía Decidió continuar Con el trabajo De su padre Impulsado por el deseo De dar con la clave De la memoria humana Charles Carter Wells Creció en la India En una familia De origen europeo Y se interesó Por las filosofías Aristotélica Cartesiana Y sistemática Además de numerosas Ideas de la filosofía Indú Desde 2064 Charles realizó La primera clonación Digital De uno de sus recuerdos Usando el motor De sensaciones Que había perfeccionado Hacía 5 años Varios días más tarde Arrochando creatividad Charles Carter Wells Realanzó El protocolo Experimental Del sensor Conectó las mentes De 20 miembros De su equipo Y ejecutó Su nuevo programa De digitalización De la memoria Creando el primer Prototipo De la red Mnemónica Llamó a la red Humanidad 3.0 O H30 O H3O O H30 En honor a los ideales Y el trabajo De su padre Perfecto Muy bien Vamos encontrando Cositas Vamos pillando Información Este debería ser El que lo creó Todo Grúa Bueno Su señor Vale Necesitamos curarnos Hostia puta Tienen ni un bidón De esos Paneles Vale 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 Uy Que mala pinta Tío Pues no tengo vida Mierda Tío Que no tengo vida Me cago en la puta No lo se Ah mira Hay un bicho Por aquí Ojo a vizor El foco No Ah mira Como que escupe Que escupa el que Uy que hijo de puta Que susto Tira 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 Pues que Hay que subir Sube Sube Venga Y esto No se puede utilizar No Vale Bien Bueno Tío Aquí ya la hemos guiado Y no tengo nada de vida ¿Eh? ¿Habrá algún bicho Por aquí De estos cabrones? Uf Buah Tío Vale Venga De puta madre Mierda tío Pua Te mataron Te mataron de seguida Es que no teníamos vida Ya lo vimos Que no No tenía nada de vida Nada Solo un punto Vale Me cago en tu madre Vale 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 Fuera de la luz No desaparecen ¿Eh? Mierda Mierda No tengo No tengo furia Vale Uno menos Mierda Puta Espérate 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 Así nos curamos Con esto nos curaremos Luego disponible Pulsa Vale Bien Vale Vamos a mirar un momento Esto Vale ¿Cuál tenemos disponible? Ah vale Tenemos uno Vale Pues podemos comprar Aquí Ese todavía no está disponible Mierda Este que es Recuperación Si no le podemos meter otro de No Este solo podemos Vale Confirmar Vale Bien Si Vale Si Está bien Venga vale Vale Vamos a ir Que tenemos que salir Por la puerta Esta Vale Tenemos que ir fijando Un poco En las pantallas Estas Que nos vamos Encontrando Para poder Conseguirlos Mira Aquello que nos da Más vida Porque si no Uff Madre mía Proyecto Proyecto Reconversión Una revolución De los creadores De Sensen Memorales Confía en nosotros Oh Vale 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 Venga 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 Bien Vale Hacia atrás Mira Licking brain Lo tenemos ahí Vale Vale Arriba Ya vemos Como será el futuro Todo de platillos Volantes Mierda Bueno Algo ya hice mal Aguanta Que cacer ahora Tío No sepa Donde hay que ir Tengo ni idea Hay que bajar Aquí Vale